Hola, mi nombre es Ana Judith Zúñiga Cárdenas, soy profesora del Proyecto Golazo. El deporte para mí es como un espacio de sana convivencia porque resaltamos unos valores muy importantes. Es como un ambiente muy social, no importa el estrato económico y social que tú seas, solamente se lleva a cabo por el impulso en el momento, las ganas de sentirse feliz, desestresarse, poder compartir con otras personas que no conocemos. Es como una forma de relajarnos, transmitir alegrías a personas que no conocemos y que a cambio recibimos la misma alegría. Lo más gratificante de trabajar en Golazo es compartir las emociones que expresan algunos niños con los que sabemos que son de bajo recurso. Es muy gratificante hacer algo por ellos. Mediante un balón se obtienen miles de sonrisas de parte de los niños. La alegría que ellos emanan es contagiosa. Con derlos a sonreír a ellos se te olvidan tus problemas. Los principales desafíos que enfrentamos nosotros en este proyecto es trabajar con niños de bajo recurso, estar expuestos a los grupos armados, ya que trabajamos en una de las zonas más vulnerables de Buenaventura, donde corremos el riesgo de estar expuestos a situaciones muy peligrosas, ya que es donde habitan estas personas. Y pues también estamos conscientes de que trabajamos con niños de muy bajo recurso, que a veces por venir acá se vienen sin comer, vienen con alguna tristeza. Entonces ese es uno de los principales conflictos que es frente al proyecto. Pues el cambio más significativo que he reflejado mediante el proyecto es que me he vuelto más sociable. Era una persona que solamente socializaba y eso en ocasiones con mi familia. Nunca me ha gustado relacionarme, pero mediante este proyecto me desempeño más, me desenvuelvo mejor, hablando, socializando con la comunidad y con los padres de familia. Con los niños. Los niños que son de muy bajo recurso, por lo general llegan muy tímidos, no les gusta conversarse ni integrarse con los compañeros. Ha sido muy impatante ver el cambio que los niños llegan y ahora todos son amigos. Para ellos todos son iguales. ¡Gracias!